Crecimos juntos, había todo por hacer Y caminamos, había tanto que aprender Crecimos juntos y sin querer ayer tus manos Fuimos creciendo con cada nueva día que te amó Y ahora que olvidemos que conocimos Es que llegamos al final Conformaremos caminos, con lo que hemos vivido Magia y creatividad Vendad en los corazones, cielos de mil colores Eso quiero recordar Siempre a mi lado está tu mano Oh, oh, oh No lomittes, no es la vida Decidimos juntos, con tualso ¡Suscríbete al canal!